bienvenidos a mi canal gracias por estar aquí el día de hoy vamos a hacer una riquísima receta de espaguetis en crema voy a estar utilizando una caja de espaguetis salsa salsa de tomate de la que ustedes prefieran puede estar utilizando una taza de crema crema puede ser del país que ustedes prefieran también voy a estar utilizando un pedacito de cebolla y un ajo pequeño cortado en pedazos pequeñitos aquí ya tengo agua caliente para poner a cocer mi pasta voy a agregarle un poquito de sal un chorrito de aceite para que nuestra pasta no se nos vaya a pegar voy a agregar lo que es la pasta la vamos a sumergir en el agua y vamos a dejar que se cueza vamos a estarla checando vamos a mover la pasta de vez en cuando para que no se nos vaya a pegar en el fondo de nuestra cacerola ya que a veces suele pegarse una forma de saber que nuestra pasta ya está al punto es cortarle un pedacito y si ya no se le ve un puntito blanco aquí es porque la pasta ya está cocida ya mi pasta ya está blandita se llevó ocho minutos desde que la pusimos a cocer es bien importante que cuando la pongamos a cocer el agua ya esté bien caliente ahora la voy a llevar a colar y vamos a echarle agua fría para que pare la coción voy a estar agregando agua bien fría para que pare la coción y no se nos reposan estos espaguetis voy a dejarlos escurrir en este coladorcito ahora en el sartén vamos a agregar aceite de oliva la cebolla que teníamos picada y el ajo esto le dará un rico sabor y olor a nuestro espagueti vamos a sofreírlo voy a agregar la salsa de tomate voy a utilizar dos cucharadas de consomé de pollo para darle un riquísimo sabor voy a agregar una taza de agua voy a menear y voy a dejar que empiece a herver para agregarle la pasta ya está empezando a hervir voy a agregarle la pasta y vamos a revolver esto muy bien yo estoy utilizando 24 onzas de salsa porque me gusta que quede con bastante salsa y el espagueti queda bien bueno también los invito a que pasen a ver la otra receta que ya tengo en mi canal de espagueti con salsa alfredo también están muy riquísimos si no se han suscrito a mi canal pueden hacerlo ya pasaron 5 minutos ahora voy a agregar la crema esta crema es de leche de vaca pueden usar también crema daisy si no pueden conseguir este tipo de crema estos espaguetis están bien riquísimos la crema le ha dado un sabor bien bueno ahí me dejan en los comentarios si hicieron esta receta o si ya la han hecho ya estos espaguetis ya están ya están hirviendo vamos a apagarles el fuego y vamos a servirlos voy a servir mis espaguetis vamos a agregarle también quesito parmesano miren que riquísimo estos espaguetis están bien sabrosos prepárenlos y me contarán les van a gustar muchísimo bueno este ha sido el video del día de hoy gracias por su apoyo y no olviden darle me gusta si les ha sido útil este video gracias bendiciones a todos